Tras su participación en la primera edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, la mexicana Sofía Carrillo González continuará desarrollando líneas argumentales que tienen que ver con la niñez en sus próximos proyectos. Su cortometraje, Cerulia, fue finalista en dos categorías de los Premios Quirino, el de Mejor Cortometraje y el de Mejor Obra de Animación, cuya gala tuvo lugar en el Auditorio Adán Martín en Tenerife. Estoy feliz, está padrísimo que hayan implementado estos premios y es un honor estar nominada junto a grandes de la animación, estoy muy emocionada. Y sí, bueno, inscribimos a Cerulia y quedó en cuatro categorías nominado, es fascinante y me siento como muy orgullosa del trabajo que hicimos en Guadalajara y que esté siendo reconocido a nivel, bueno, que tengamos esta posibilidad y que se esté viendo en muchos lugares de Europa, que se esté viendo en muchos lugares de Latinoamérica. Carrillo González lleva haciendo animación desde hace 10 años, cuando empezó con Fuera de Control, luego Prita Noir, después El Corazón del Sastre, La Casa Triste y Cerulia, que es el último cortometraje que ha hecho. Explicó que este nació de un cuento que escribió cuando tuvo una de las muertes más significativas, la primera de hecho, y entonces escribió un cuento dedicado a sus abuelos con el objetivo de intentar dejarlos ir. Hablaba mucho del momento en el que estás haciendo frente al duelo y después cómo empiezas a sanar poco a poco la tristeza, no olvidar, pero sí empiezas a ceder un poco la tristeza. Entonces retomé el cuento, lo aderecé con más cosas que venía como trabajando, muchas anécdotas de la niñez con mis primas, una casa de los abuelos sin vender, y lo que obtuvimos fue una cerulia, un poco tenebrosa. Tras cerulia, la mexicana trabaja en un par de proyectos, uno está en primer tratamiento, otro en desarrollo, pero ambos tienen que ver un poco con la niñez. Me gusta bromear que todo me sucedió como entre 7 y 8 años, todo me pasó. Vuelvo ahí, recurro mucho a esa edad, a esa parte de mi infancia. Entonces, bueno, tienen que ver con estos momentos de la niñez y son niños un poco inadaptados. Nada, me interesa hablar sobre la tolerancia, las diferencias, y creo que ambos proyectos van un poquito por ahí. Con información e imágenes de Adela Maxfini, enviada Notimex.